¿Cómo renovar el registro de su vehículo en el sitio web del DMV? Cuando reciba un aviso de registro de vehículo del DMV, debe pagar la tasa de renovación. Primero, abra el sitio web del DMV en su navegador. En la página principal, en el menú horizontal superior, busque Registro de vehículos y haga clic en él. En el menú desplegable, puede ver muchas opciones. Haga clic en la opción Renovar. A continuación, en la página de renovación del registro de vehículos, desplácese hacia abajo y busque el botón Renovar ahora. Haga clic en el botón. En la página siguiente, puede introducir la matrícula y los cinco últimos dígitos del BIN. Estos datos figuran en el aviso de renovación que ha recibido. Cuando esté listo, haga clic en el botón Continuar. A continuación, el DMV debe mostrar la información que se encontró. Hay dos opciones, Standard Renewal y Plan Non-Operation. Si planea conducir su auto, debe seleccionar Renovación estándar. A continuación, haga clic en el botón Enviar. A continuación, haga clic en el botón Seleccione un método de pago. En la página seleccione su método de pago, seleccione cómo desea pagar la tasa. Prefiero utilizar una tarjeta de crédito o débito. A continuación, haga clic en el botón Continuar con los detalles del pago. A continuación, puede revisar los detalles del pedido y hacer clic en Pagar. En la página siguiente, debe introducir su nombre y apellidos y un código postal de cinco dígitos. En la sección Pago, debe introducir el número de su tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el código de seguridad. A continuación, desplácese hacia abajo y pulse el botón Enviar Pago. Al cabo de unos segundos, el sitio web debería mostrarle la confirmación de su pago. En una o dos semanas recibirá la pegatina por correo. Pegue la pegatina en la matrícula de su coche. Así es como puede renovar la matrícula de su coche en el sitio web del DMV.